Música No creas que no me cuento cuando estuviste conmigo Música Diciendo que me querías que ahora era tu delirio Música Porque lo que prometiste a ti lo sigo esperando Música 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 Cuando hubieras tropezón, cuando le lastima a nadie Música Música Si me hubieras acercado, hubieras tropezando Música Música Música